Una mujer terminó prensada al interior de su camioneta que manejaba luego de un fuerte accidente. Este se presentó luego de circular por la calle de San Lorenzo de la zona centro. Al parecer, posterior a una falla mecánica, se impactó a gran velocidad contra unos tubos de contención ubicados en la calle de Salazar. En el interior de la camioneta Chevrolet modelo 98, terminó prensada contra el volante Josefina Gómez, quien tiene su domicilio en la colonia Bellavista. Después de 15 minutos, los elementos del cuerpo de bomberos y paramédicos de la humanitaria Cruz Roja la pudieron rescatar para trasladarla con una fractura expuesta de fémur hasta la clínica 2 del Seguro Social. ¿Cuáles son las maniobras que realizaron para poder sacarla? Se hicieron una maniobra de extracción, cortando parte de la puerta y lavando el tablero para liberar las piernas, que es lo que está con más complicación, ya que tenía una fractura expuesta y pone en riesgo su salud. Muy bien. ¿Participan agentes del cuerpo de bomberos? Participan a la estación de bomberos, la máquina 5 y se ha trasladado por Cruz Roja para atención médica. La máquina 5, Mercurio. Para RSG con imágenes e información de Alejandro Martínez.